Los pequeñitos de la sala D5 del nivel inicial de mecenas tuvieron su tan ansiado campamento. Bueno, este es el momento más esperado por las salas D5. No tenemos viajes egresados, pero ellos saben que tienen su campamento egresado, así que ya desde marzo cuando comienzan las clases, los que ingresan a sala D5 están esperando que llegue este momento para participar del campamento, para disfrutarlo con sus amigos, con todas las señas y profesores que van a estar abocados exclusivamente a ellos y que es un momento que van a recordar toda su vida. ¿Y arranca a qué hora y termina cuándo? Comenzamos a las 6 de la tarde con la recepción de los chicos y la despedida de las familias y termina mañana más o menos a las 8 y media de la mañana porque 7 y media invitamos a los papás y a las familias que vengan y juntos compartimos el desayuno. Al terminar el desayuno, cada uno vuelve a su casa. ¿Qué actividades realizan? Hacemos primero juegos de integración para que se vayan desinhibiendo y se olviden un poco de dónde están. Después hacemos la división de equipos o bandos. Cada equipo elige su color, su nombre. En este momento están haciendo la bandera y la canción para cada equipo. Aprenden a armar las carpas. Recién cada equipo intentó y logró armar su propia carpa. Después participamos de la cena, hacemos juegos nocturnos, apagamos todas las luces en el colegio y hacemos juegos con linternas, bailes. Hasta el momento culminante que es el más intenso, el más emotivo, que es el del fogón. Donde se les cuenta una historia, donde cada uno de los chicos trajo de su casa una ramita y pasa al fogón y pide un deseo o cuenta un sentimiento. Algunos se animan, otros lo piensan y se lo guardan para ellos, pero todos ponen su ramita en el fogón. También sus seños y sus profesores les dedican deseos. Y más o menos cuando termina el fogón y ya las energías comienzan a decaer, nos higienizamos y preparamos donde vamos a dormir, contamos cuentos, miramos alguna película de dibujitos hasta que ya empiezan a dormirse. ¿Hace cuántos años vienen realizando esto y con qué frecuencia? Hace 14 años, desde que está el Jardín de Mecenas, todos los años con sala de 5 hacemos el campamento, que más o menos es a esta altura del año, entre septiembre y octubre. ¿Una vez al año? Una vez al año, el jardín hace solamente con las salas de 5, ya son los egresados del jardín y más o menos a esta altura del año, que es cuando ya el clima lo permite. Gracias, señor. No, gracias a ustedes por visitarnos.